Muchas gracias por la invitación a participar en este taller, muchas gracias a todos ustedes por asistir. Realmente comentaba con algunas personas ahora en la hora de almuerzo que es un verdadero éxito la audiencia que está participando en esta actividad, teniendo en cuenta que es una actividad que requiere de días entre semana, tiempo completo, etc. Pero esto me motiva muchísimo y voy a tratar de contarles en los próximos 40 minutos un poco sobre el tema de la investigación intervencionista o experimental. El conocimiento humano, después de la aparición del método científico, en realidad se divide en dos grandes territorios. Aquel conocimiento producto del sentido común es el conocimiento del hombre de la calle que viene de los instintos heredados, del legado cultural del grupo social del cual provenimos y de experiencias previas y que tiene mucho subjetivo. Y esto contrasta fuertemente con el conocimiento científico. El conocimiento científico es racional, sistemático, no acepta afirmaciones a priori, no es dogmático y es objetivo. En realidad, desde la aparición del método científico fuimos cambiando esa intuición por un juicio más objetivo sobre las causas y las razones por las cuales los fenómenos naturales sucedían. Eso nos llevó básicamente a tres grandes eras o tres grandes fases en las cuales la primera de ella era el conocimiento mágico, a donde la medicina se basaba fundamentalmente en el dogma, en la magia, en la superstición, en la religión. La actitud terapéutica durante esa larga era en la historia de la humanidad era contemplación y dejar que la naturaleza actuara. Esto cambió por una época empírica que se basó en intuición, experiencias personales, que el aborde terapéutico era la polifarmacia, el ensayo y error. Y con el advenimiento del método científico, nos volvimos más estrictos en cuanto a la búsqueda de las causas de las enfermedades, en cuanto a tratar de demostrar científicamente esto y hacer las terapias para las enfermedades cada vez más racionales y basadas en evidencia. Cuando nosotros hablamos de estudios de investigación intervencional, podemos clasificarlos de múltiples formas. Una de ellas es decir, vamos a hablar de estudios observacionales o de estudios experimentales, dependiendo de qué intervención o no tiene el investigador en este proceso. Los estudios pueden ser prospectivos, hacia adelante, vamos a empezar a estudiar a esta población de aquí en adelante, o retrospectivos, vamos a analizar las personas que sufrieron cáncer de pulmón y vamos a ver hacia atrás para ver qué cosas hicieron que los podrían haber llevado a esta situación. Pueden ser longitudinales o pueden ser de corte transversal. O sea, podemos seguir la población por un periodo de tiempo o podemos tomar una fotografía y ver qué está sucediendo hoy. Los estudios pueden ser descriptivos o analíticos. Descriptivos cuando sencillamente describimos la situación y analíticos cuando nos permite establecer asociaciones. Pueden ser exploratorios o confirmatorios. Cuando investigamos un tratamiento por primera vez y lo empezamos a aplicar en seres humanos, esos estudios son exploratorios. Estamos explorando si realmente ese tratamiento funciona o no funciona. O pueden ser confirmatorios, cuando ya tenemos certeza de que funciona, pero queremos compararlo con la mejor alternativa que tenemos disponible para tratar esa enfermedad. Pueden ser estudios de drogas, de vacunas o dispositivos. La intervención que vamos a realizar puede ser cualquiera de estas categorías o pueden ser procedimientos quirúrgicos también. Pueden ser controlados versus no controlados. Cuando hablamos en diseño del estudio, cuando estamos hablando de controlado y no controlado, en realidad estamos hablando de comparativo versus no comparativo. Un estudio controlado es un estudio comparativo. Vamos a controlar este tratamiento comparándolo con X, Y o Z. Un estudio no comparativo, lo que alguna gente dice que ni siquiera es un estudio, no compara. Pueden ser terapéuticos versus no terapéuticos. Hay estudios, como los estudios fase 1, en los cuales el participante no recibe un beneficio terapéutico. Aleatorizados versus no aleatorizados. ¿Cómo vamos a distribuir el tratamiento? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pueden ser ciegos versus no ciegos o abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el participante va a saber el medicamento que está recibiendo o el investigador va a saber el medicamento que está aplicando o no lo va a saber si el estudio es ciego. O podemos también dividirlos por las fases. Si podemos decir este es un estudio fase 1, fase 2, fase 3, etc. Vamos a ver esto un poco más en detalle. Voy a tomarme un par de minutos para hablar de algunos estudios observacionales muy rápidamente porque ya el tema fue cubierto de manera excelente por uno de mis antecesores ahora en la mañana. Así que no vamos a entrar en muchos detalles. Clasifiquemos los estudios científicos en el área de la medicina. Los estudios pueden ser observacionales o experimentales. Observacionales son aquellos en los cuales el investigador observa pero no interviene. Intervencionales o experimentales cuando el investigador aplica un tratamiento, aplica una medida terapéutica, aplica un dispositivo médico. Los observacionales son de dos tipos, o descriptivos o analíticos. Descriptivos son, por ejemplo, el reporte de un caso, el reporte de una serie de casos, estudios transversales, encuestas. Los analíticos, en cambio, son los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte, los estudios de cohorte transversal. ¿Qué es la diferencia? Los descriptivos nada más describen una situación. Y vean, aunque son la base de la pirámide jerárquica en la investigación, los estudios descriptivos son los que nos han generado una enorme cantidad de conocimiento en medicina. Les pongo un ejemplo. En los años 70's, un par de médicos ingleses se fueron al África en un safari trip, y atendieron, montaron una clínica pequeña en un pueblito, y describieron un caso de un muchacho joven de 14 años que se murió por inmunodeficiencia. No sabían qué era, no le pudieron poner el nombre, nada más describieron que ese muchacho, las defensas le fallaron y se murió de infecciones múltiples. Primer caso de sida de la historia. Y pasaron un montón de años y nadie se dio cuenta. Fue hasta muchos años después que a alguien se le ocurrió, y como el caso había sido publicado y estaba publicado en JAMA, entonces alguien dijo, mira, pero si este caso tiene exactamente lo que tienen los pacientes con sida. Ese es un estudio descriptivo. Otro estudio descriptivo muy interesante fue una serie de casos que se publicaron que tenían sarcoma de Kaposi en San Francisco, y que se estaban muriendo por esto. Y de ahí, de esos casos de sarcoma de Kaposi, fue precisamente que vino el descubrimiento del virus del sida. De manera que los estudios descriptivos, aunque son muy modestos y no son sofisticados ni nada, pero pueden generar una gran cantidad de información. Los estudios experimentales, básicamente dos grandes grupos, los ensayos clínicos y los metanálisis, de los cuales vamos a hablar rápidamente. Les dije que iba a tomarme un par de minutos para comentar un par de cosas de los estudios observacionales, pero es nada más para compararlos con los estudios experimentales. Los estudios descriptivos generan hipótesis. No pueden probar asociaciones, no prueban relación causa-efecto. Lo que pueden es generar una hipótesis. Describen enfermedades, dan prevalencia o incidencia a las enfermedades, no establecen una relación causal, carecen de poder estadístico, no tienen relación temporal entre la causa y el efecto, son simples, poco costosos y el resultado es inmediato. Los estudios analíticos, en cambio, ahí sí comparan grupos, causas de las enfermedades, factores de riesgo, causa-efecto, los estudios de casos y controles, se reporta su poder a través del riesgo relativo o del odds ratio, establecen una relación temporal, son más costosos, pero no tienen riesgo para los participantes, porque son estudios observacionales. Los experimentales sí demuestran eficacia y seguridad, comparan tratamientos, y aquí están los ensayos clínicos, el metanálisis, son el talón de oro para eficacia, pero conllevan, lamentablemente, riesgo para los participantes. En los de casos y controles, como nos decían en la mañana, uno ve hacia atrás, o sea, uno busca el efecto y de ahí se va a buscar la causa, tanto que en forma jocosa los apodan como back to the future, comparado con los de cohorte que van hacia adelante y es from here to eternity, porque hay estudios de estos de cohorte que nunca se terminan, y son años y años, y el estudio de Framigan, yo no sé cuántos años tiene, seguramente están estudiando los nietos, y siguen, nunca se terminan, muy costosos, como nos decían en la mañana. Casos y controles es retrospectivo, vemos para atrás, cohorte es prospectivo, vemos para adelante. Los experimentales se caracterizan porque el investigador aplica una medida terapéutica o diagnóstica y compara el desenlace con un grupo control. Los ensayos clínicos de distribución aleatoria y doble ciego son el estándar de oro de la investigación. Responden a preguntas analíticas, así que pueden hacer comparaciones y evalúan eficacia y seguridad. El primer ensayo clínico de la historia fue de un médico inglés, el doctor Lind, que era un médico de la Marina inglesa, y que hizo un estudio muy interesante en 1747. Él iba en un barco inglés que se llamaba el Salisbury. Él estudió 12 pacientes, 12 marineros. El escorbuto en esa época era un mal terrible que le costaba muchísimo a la Marina inglesa porque perdían fuerza laboral en los barcos, etcétera. Y entonces, él cogió a estos 12 marineros y los dividió en grupos de dos pacientes cada uno, seis grupos, y les dio diferentes cosas. A uno les dio sidra, a otro elixir de vitrolo, vinagre, agua de mar, naranjas y limones, o nuez moscada. Interesantemente, y eso está descrito así, en detalle, el grupo que recibió naranja y limón no le dio escorbuto y a todos los demás les dio escorbuto. Pero vean como en ese momento todavía el pensamiento mágico y empírico era el que dominaba. La conclusión del estudio es que el escorbuto se trata con aire puro y seco. Entonces, ¿para qué hizo el experimento? No podía oponerse a la creencia científica de la época que decía que era el aire fresco y puro lo que curaba el escorbuto. Entonces, él encontró la cura del escorbuto, pero dijo que la cura era el aire fresco y puro. En 1923, vean todo el tiempo que pasó desde ese ensayo clínico hasta que se consolidó la investigación clínica. En 1923, Ronald Fisher propone la distribución aleatoria para quitar los sesgos a la hora de escoger los tratamientos. Amberson en 1931 hace un estudio de sanocrisina, un compuesto de oro versus agua destilada para tratar la tuberculosis y fue el primer ensayo clínico de distribución aleatoria de la historia. Otro inglés, Sir Bradford Hill, realizó el primer ensayo clínico moderno al comparar estreptomicina con reposo en cama para el tratamiento de tuberculosis. Esto lo hizo a pedida del Consejo Británico de Investigación y por eso se le dio el título del padre del ensayo clínico moderno. Esto fue en el 46, cinco años después, Robert Austrian publicó el primer ensayo en Estados Unidos, penicilina en el tratamiento de la neumonía neumocócica. Vean una cosa, yo es que cada vez que llego a esta diapositiva me asombro, hace apenas 50 años, 60 años que se consolidó el ensayo clínico como un método para probar los tratamientos que aplicamos en medicina. Toda esta historia, toda esta historia ha ocurrido en 60 años. Para mí esto es asombroso, como les digo, cada vez que llego a esta diapositiva digo la misma historia, claro, cuando uno se va haciendo viejo uno repite las historias, pero es que yo sigo, no salgo de mi asombro. El desarrollo de la investigación clínica se acompañó del desarrollo de toda una estructura regulatoria producto de las grandes catástrofes que nos hablaban ahora en la mañana. así se creó la FDA en 1906 pero esta FDA de 1906 se creó a través de una publicación de un periodista que se llamaba Apton Sinclair. Apton Sinclair decidió que iba a hacer un estudio de los mataderos en Chicago y encontró que las condiciones sanitarias que usaban eran terribles pero el estudio él lo hizo con el fin de demostrar que las condiciones laborales de los trabajadores en estos mataderos eran inhumanas y entonces él cuenta la historia y dice cómo los tratan las horas que los hacían trabajar que no comían que esto que lo otro que uno se cayó en la moledora de carne y salió en chorizo ahí al otro lado y el efecto fue que la gente dejó de comer carne o sea la denuncia social no tuvo el efecto lo que tuvo efecto fue que la gente dejó de comer carne entonces Apton Sinclair años después de que había publicado este libro que se llama The Jungle él se quejaba y decía yo le apunté al corazón de los norteamericanos y les pegué en el estómago decía y efectivamente ahí nace la FDA en el 47 el código de Nuremberg Helsinki en el 64 Belmont en el 68 el código de la FDA en el 77 las normas de buenas prácticas en el 96 SIOMS en el 2002 y la declaración universal en el 2005 todo este marco regulatorio es lo que regula la investigación experimental a nivel internacional de la cual vamos a hablar unos minutos más cuando uno va a estudiar e incorporar un nuevo medicamento al arsenal terapéutico eso tiene una serie de pasos el primer paso de la investigación es la investigación preclínica esta es investigación en animales generalmente utilizando dos especies diferentes y lo que busca es demostrar toxicidad y teratogenicidad una vez que se tiene el paquete preclínico completo se hace una aplicación a la FDA esto es en Estados Unidos una aplicación que se llama el IND Investigational New Drug una vez que la FDA aprueba entonces empieza la investigación clínica en seres humanos primero en fase 1 y 2 que son fases exploratorias y luego pasa a la fase 3 que es la fase confirmatoria cuando se aprueba todo este paquete con esta aplicación que se llama el New Drug Application o NDA en ese momento el medicamento puede ser mercadeado y vendido y se considera que es seguro este es un proceso que se lleva más o menos entre 10 y 15 años es un proceso en el que participan 5 mil participantes en los estudios para poder llevar a una molécula el proceso de aprobación de medicamentos arranca generalmente de la síntesis de 10 mil moléculas a preclínico llegan mil a fase 1 llegan 10 a fase 2 llegan 7 a fase 3 llegan 2 y una llega a la farmacia de la esquina o sea hay una gran cantidad de medicamentos que se quedan en camino ¿por qué? porque no eran más efectivos que lo que ya había porque tienen algún efecto secundario y ese proceso dura entre 10 y 15 años las fases del desarrollo de medicamentos parten de la síntesis cuando el medicamento se descubre y ese es el momento en el cual se registra la patente ¿por qué? porque si se registra después puede que alguien la copie antes y se pierde la patente entonces los investigadores generalmente registran la patente de la molécula en ese momento en el momento de la síntesis la parte de investigación preclínica en animales y en robots lo que busca es determinar la toxicidad y la teratogenicidad luego viene fase 1 que es una fase donde busca seguridad estos son estudios que no son de beneficio terapéutico para el paciente sencillamente se prueba el medicamento para ver la seguridad para establecer la dosis son decenas de pacientes a veces 10 a veces 20 son generalmente estudiantes sanos de medicina de microbiología de farmacia les pagan por participar en el estudio y esto se hace en unidades especializadas en Estados Unidos y en Europa fase 2 busca establecer eficacia son cientos de pacientes fase 3 eficacia comparativa son miles de pacientes y la fase 4 es la fase pos aprobación cuando ya el producto fue aprobado generalmente se sigue haciendo investigaciones para buscar algunas características propias del medicamento que podrían no haberse descubierto en el proceso anterior vamos a ver cuáles son los elementos de un estudio experimental de intervención estos elementos y los vamos a ver muy rápido esto no vamos a quitar mucho tiempo aquí lo primero es el objetivo del estudio luego los criterios de inclusión y exclusión la medición del desenlace el grupo control cómo se asigna la intervención el enmascaramiento o ciego y el diseño o formato del estudio nosotros damos un curso que se llama interpretación de ensayos clínicos el curso consiste en una metodología que hemos desarrollado para analizar la publicación de un ensayo clínico analizando cada uno de estos elementos cuando ustedes hablan de objetivos el objetivo de la gran mayoría de los estudios clínicos intervencionales es comparar dos tratamientos para ver cuál es mejor entonces uno puede compararlos para demostrar eficacia pero esta eficacia la puede demostrar buscando superioridad o sea que un tratamiento es superior al otro o lo que uno podría estar buscando es decir voy a probar que mi tratamiento es equivalente al que ya existe pero saben qué es mejor porque tiene menos efectos secundarios o es mejor porque se aplica una vez al día y no tres veces al día otra modalidad son los estudios de no inferioridad a donde yo demuestro que el grupo A el tratamiento A es igual o superior al tratamiento B ¿de dónde viene este cuento de la no inferioridad? ¿por qué eso? ¿por qué no decir voy a demostrar que es superior? porque los estudios de no inferioridad yo necesito una muestra más pequeña yo no necesito para demostrar estadísticamente que mi producto es o no inferior o superior al otro yo puedo usar una muestra más pequeña comparado con los estudios de superioridad donde yo tengo que hacer un estudio con más gente tengo que someter al riesgo de la investigación a más gente y tal vez yo lo que quiero es demostrar que es igual pero que tiene menos efectos secundarios o que su costo es menor o que es más conveniente de administrar los estudios los ensayos clínicos también buscan demostrar seguridad de hecho la necesidad de incluir 5 mil pacientes para desarrollar un medicamento es para que el medicamento se haya aprobado por lo menos en 5 mil personas de manera que todos los efectos secundarios tipo A ahí van a salir los más frecuentes no así los menos frecuentes los tipo 2 que son efectos muchas veces idiosincráticos no aparecen durante los ensayos clínicos entonces ¿qué pasa? salió un medicamento buenísimo miren se probó en 5 mil pacientes todo perfecto se empieza a vender el medicamento y lo empiezan a consumir millones de personas de momento aparece un caso en España que se muere con el medicamento un paciente que se muere en insuficiencia hepática después aparece un caso en Francia que se murió por el medicamento y uno dice ¿pero cómo no había salido ese efecto secundario antes? porque tal vez es un efecto secundario que se ve uno en 10 mil y para que se vea uno en 10 mil uno tendría que probar el medicamento en 30 mil pacientes para poder darse cuenta de manera que por eso los estudios fase 4 tienen importancia porque tenemos que seguirle la pista a ese medicamento aún después de aprobado los criterios de selección entonces el objetivo generalmente de los estudios experimentales es comparar dos tratamientos los criterios de selección de los participantes son el segundo elemento muy importante ¿por qué? porque si yo pongo criterios muy estrictos y digo no solo van a entrar pacientes diabéticos que tienen función renal normal que están entre tal y tal edad que tienen la glicemia entre tanto y tanto ¿qué va a suceder? yo estoy seleccionando una población muy pequeña pero estadísticamente yo voy a tener un gran poder porque tengo controlados todos los otros factores de confusión o sea estoy eliminando factores de confusión y estoy dejando una muestra seleccionada muy específica entonces yo puedo ser con una con con criterios muy estrictos voy a tener una muestra muy homogénea la posibilidad de demostrar el efecto es muy alta pero estoy perdiendo la capacidad de extrapolar esos resultados al resto de la población porque tal vez el resto de la población diabética la gran mayoría tienen o un problema renal o un problema de otro tipo entonces yo no puedo extrapolar los resultados de una muestra muy selectiva al resto de la población no hay joyas sin maldición si yo digo voy a poner criterios muy similares muy amplios parecidos a lo de la población general voy a tener una muestra muy heterogénea la probabilidad de demostrar estadísticamente que el producto es eficaz o no es más baja y los resultados claro van a ser más extrapolables pero pago el precio de que tengo que hacer una muestra inmensa para poder demostrar estadísticamente eso lo que sucede en la mayoría de los estudios es que hay un balance se ponen unos criterios que sean suficientemente estrictos como para poder demostrar si sirve o no sirve el producto pero no tan estrictos como para quedar encerrado en una muestra que no va a ser representativa de la población que sufre la enfermedad ¿cómo vamos a medir el desenlace? ese es el otro elemento en los estudios de investigación bueno yo lo voy a medir mediante los puntos finales o desenlaces que pueden ser puntos verdaderos o inequívocos a donde yo cuento que son datos cualitativos o cuantitativos discretos el más sencillo es vida versus muerte yo digo yo voy a evaluar este estudio cuántos pacientes con infarto se me mueren o no se me mueren con este tratamiento o con este otro tratamiento ahí no hay vuelta de hoja o el sujeto murió o no murió nadie tiene una amenaza de muerte y queda ahí en la zona gris no no o sí o no igualmente el criterio puede ser cuántos pacientes desarrollan o no desarrollan un infarto de miocardio son cosas curación versus falla ese es el otro el otro criterio sólido verdadero o inequívoco o uno puede usar criterios de elementos subrugados ¿qué quiere decir eso? digamos yo no voy a medir cuánta gente hizo infarto pero voy a medir el colesterol para ver si el colesterol bajó o no bajó lo que pasa con los elementos subrugados es que yo tengo que tener un estudio que demuestre que bajar el colesterol implica bajar la mortalidad o sea tengo que basarme en otra evidencia para poder probar si realmente esto es así los puntos finales subrugados no son tan contundentes como los puntos verdaderos o inequívocos otro elemento del estudio experimental es el grupo control si no tenemos un grupo control ese es un estudio no comparativo o no controlado uno puede usar controles históricos y dice bueno voy a tratar 20 pacientes con infarto y los voy a comparar con los últimos 20 pacientes que entraron al hospital con infarto en miocardio no lo voy a hacer simultáneamente sino que voy a usar controles históricos esta es una una estrategia se vale pero no es no tiene tampoco la contundencia ni la solidez que cuando uno usa controles concurrentes ¿por qué? porque puede que esa población que yo estoy estudiando de controles históricos tuviera circunstancias diferentes a la población que estoy estudiando en este momento el mejor control o el más parecido que puede tener uno es uno mismo entonces un estudio ideal es aquel en el que yo tengo una condición estable le doy un tratamiento lo dejo libre de tratamiento por un periodo de tiempo y después le doy el otro tratamiento y estoy comparando a cada individuo con sí mismo eso se llama autocontroles ese es el control ideal lo que pasa es que esto solo se puede aplicar en enfermedades estables crónicas ¿cómo asignamos la intervención? en los estudios no aleatorizados o sea en donde la distribución no es al azar tienen sesgos importantes entonces uno puede usar una aleatorización simple que va desde tirar una moneda al aire si le cae escudo le doy penicilina si le cae cruz le doy una quinolona o puede hacerlo por grupos estratificada o centralizada con una computadora o en bloques o puede hacer una asignación desigual tal vez a mí me interesa más pacientes en quinolonas que en penicilina entonces pongo por cada paciente que recibe penicilina ingreso dos pacientes que tienen quinolona y así sucesivamente ¿cómo hacemos la distribución? entonces va a definir si la asignación es igual en los dos grupos si es en bloques si es desigual o si es estratificada el enmascaramiento o el ciego esto es un tema que ha sido motivo de controversia de discusiones pero es la única forma en la cual le quitamos el sesgo al investigador y al paciente porque si yo le digo a un paciente mire le voy a dar un medicamento para la neumonía usted puede estar en el grupo con el medicamento nuevo o en el grupo con penicilina es muy probable que el paciente si está en el grupo con el medicamento nuevo va a tener una predisposición a decir que le fue mejor porque es un medicamento nuevo entonces uno siempre cree que lo nuevo es mejor entonces este enmascaramiento o ciego es uno de los de las armas más importantes en los ensayos clínicos el ciego puede ser que no haya ciego como los estudios abiertos todo el mundo sabe lo que el paciente está recibiendo ciego simple el paciente no sabe pero el resto sí doble ciego ni el paciente ni el investigador saben triple ciego ni el paciente ni el investigador ni el monitor del estudio sabe ciego cuádruple ahí es cuando nadie ve nada en el ciego cuádruple ni el investigador ni el paciente ni el monitor ni el biostatista saben que está recibiendo el paciente y por último está el tema del formato del estudio cómo vamos a dividir los grupos y cómo los vamos a seguir los más comunes son los grupos paralelos están los de grupos cruzados los de análisis secuencial el diseño factorial el diseño pareado y el cuadrado latino que es una modalidad que se usa en los estudios de bioequivalencia vean un estudio de grupos paralelos ustedes tienen aquí la muestra le hacen la randomización y lo dividen en dos grupos a uno de ellos le dan tratamiento A a otro tratamiento B y después evalúan el resultado este es un estudio de grupos paralelos el estudio de grupos cruzados que es un estudio de autocontroles donde cada paciente se compara con sí mismo ustedes tienen una muestra hacen una randomización le dan tratamiento A a un grupo y tratamiento B al otro miden el desenlace pasan por un periodo de lavado a donde no recibe ningún medicamento el paciente y después cambian los tratamientos y los que recibieron tratamiento A van a recibir B y los que recibieron B van a recibir A esto se llama diseño cruzado solo se puede usar en enfermedades crónicas estables porque en enfermedades agudas obviamente no hay la oportunidad ustedes pueden dar un tratamiento pero no hay la oportunidad de probar el otro tratamiento Estudios controlados de diseño factorial lo que quiere decir es que los pacientes van a recibir varias alternativas y que una de ellas inclusive podría combinar los dos tratamientos y otro podría ser placebo La jerarquía de la evidencia científica es muy sencilla los estudios descriptivos son los más básicos los estudios analíticos observacionales son los segundos y finalmente los estudios experimentales son los más de más alta jerarquía Un tema que ha aparecido mucho en la literatura reciente son los análisis sistemáticos que lo que hacen es coger todos los estudios que se han publicado en un tema y resumir la publicación de todos estos estudios el problema es que lleva un sesgo muy importante que es la opinión del autor que generalmente son expertos entre comillas a diferencia del meta análisis el análisis sistemático lo que hace es coger un montón de estudios y sacar una conclusión de todos esos estudios el meta análisis lo que hace es coger los pacientes de una gran cantidad de estudios revolverlos hacer un pool y analizar el resultado de todos esos pacientes que son pacientes de diferentes grupos de diferentes estudios que deben de haber utilizado un método similar de selección y que hayan planteado la misma pregunta ¿qué fortalezas tiene el meta análisis? que aumenta el tamaño de la muestra y por lo tanto el poder del estudio permite documentar pequeñas diferencias pero tiene la debilidad de la falta de homogeneidad muchas veces en estos estudios el sesgo de publicación porque no siempre se publica todo lo que se investiga y hay otros sesgos difíciles de evitar como el sesgo al seleccionar los estudios la diferencia en las poblaciones la diferencia de metodología nada más para que se lleven una imagen este es un meta análisis de dos tratamientos A y B y cada punto representa un estudio y este es el odds ratio ustedes ven que el tratamiento A mostró mejoría en la mayoría de los estudios aunque en uno no fue así y el tratamiento B solo mostró mejoría en este este la conclusión de este meta análisis sería que el tratamiento A es mejor que el B vean uno en el que nadie se puso de acuerdo unos están para un lado otros están para el otro y entonces uno no puede concluir con ese meta análisis que un tratamiento sea mejor que el otro las estudios de vacunas es muy parecido al estudio de medicamentos excepto que son tres fases una primera fase donde se valora toxicidad y seguridad una segunda donde lo que se valora es si la vacuna produce o no anticuerpos y una tercera fase en la que se valora si realmente protege contra la enfermedad para la cual se desarrolló la vacuna decenas cientos y miles de pacientes los dispositivos médicos están menos controlados que los medicamentos y que las vacunas aquí los requerimientos regulatorios son menos estrictos el número de pacientes 150 versus 3000 a 5000 el costo es mucho menor sin embargo la vida útil del producto también es menor en conclusión la historia de los ensayos clínicos se remonta a mediados del siglo XX hace poquísimo hace 60 años empezó todo esto el diseño va a estar determinado por la presencia del grupo control por el método de asignación del tratamiento y el uso de mascaramiento y la medición del desenlace se puede hacer con puntos finales inequívocos o subrugados con esto termino la parte de estudios experimentales y voy a poner dos diapositivas voladas nada más para hablarles un poquito del futuro y del presente decía Bernard Shaw que las proyecciones a futuro son muy peligrosas porque las posibilidades de equivocarse son muy grandes él decía textualmente las proyecciones son muy peligrosas sobre todo si son hacia el futuro son de broma el mayor legado que recibimos nosotros en los últimos 50 años fue el paso de la medicina basada en opiniones a la medicina basada en evidencia del primer artículo que se publicó de un ensayo clínico al día de hoy en este momento se publican 82 artículos por hora o sea desde que llegamos aquí en la mañana ya vamos como 300 artículos atrasados para poder estar al día que nos dejó el pasado esos 60 años nos dejaron aspirina insulina antibióticos antivirales antipsicóticos bloqueadores H2 se acabaron la mayoría de las cirugías para las úlceras los pacientes asmáticos mejoraron con los inhibidores de leucotrienos el paciente hipertenso vive mucho más los agentes hipolipemiantes cambió la mortalidad por enfermedad cardíaca los antineoplásicos y los anticuerpos monoclonales han venido a cambiar esto ustedes ven tosferina sarampión poliomelitis como cayeron dramáticamente influenzan tuberculosis sífilis dipteria todo esto ya casi es historia la mortalidad por enfermedades infecciosas cayó estrepitosamente igual por hepatitis B la mortalidad por sida cayó aunque la incidencia del sida sigue aumentando mortalidad por enfermedad cardiovascular cayó la organización mundial de la salud midió el impacto de estos 60 años y nosotros disminuimos la sobrevida del ser humano 37 minutos por los efectos secundarios de los medicamentos que usamos pero aumentamos 15 años la sobrevida o sea fue un buen negocio el presente muy breve nada más con la aprobación y esto lo traje porque fíjense que el 25 de abril ayer a 300 metros de aquí estábamos un grupo de gente viendo a la presidenta firmar la ley de investigación clínica con eso se acabaron 1559 días de oscurantismo medieval en el cual habíamos estado sumidos siendo el único país en el mundo donde fue prohibido investigar por 4 años pero bueno no hay mal que dure 100 años Dios guarde hubiera durado 100 años ¿a dónde se hace la investigación hoy en día? fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa ahí se hace la mayoría ¿a dónde vamos hacia el futuro? todo el mundo esperaba que el proyecto del genoma humano iba a ser la salvación y que ahí íbamos a encontrar la solución de todo dos grupos investigaron el genoma humano uno de ellos con financiamiento del gobierno de Estados Unidos con James Watson y Francis Collins y ellos habían empezado en el año 1990 con el proyecto del genoma humano cinco años después este señor Craig Venter a quien tuve el honor de conocer porque me invitaron al laboratorio de él yo creí que iba a haber un laboratorio maravilloso un montón de computadoras y él en bermudas y con sandalias ese era el científico y él fue el que prácticamente le ganó al gobierno de Estados Unidos porque el 15 de febrero del 2001 publicó el gobierno en Nature el resultado del estudio del genoma humano y al día siguiente el 16 publicó Craig Venter en Science con un día de diferencia a pesar de que había empezado cinco años antes y que tuvo un presupuesto que era la décima parte 300 millones versus 3 mil que le costó al gobierno de Estados Unidos llegar a eso aquí están las publicaciones como documentos históricos el genoma humano no ha dado todo lo que nosotros esperábamos tiene riesgos como la discriminación genética la privacidad de la información la patentabilidad de los genes pero evidentemente nos ha dado un horizonte muy interesante para el desarrollo de nuevos medicamentos hacia donde vamos las áreas de mayor interés son cáncer sistema nervioso central cardiometabólico inmunoterapia para el cáncer medicina personalizada este tema de medicina personalizada es fascinante imagínense ustedes lo que sería llegar uno a la farmacia poner un poquitico de saliva en un dispositivo y que el dispositivo dijera el antiinflamatorio que usted tiene que usar es este y este es el que no le va a dar reacciones alérgicas y este es el suyo nada más poniendo un poquitico de material genético ahí y a eso probablemente vamos a llegar a escoger el medicamento para cada persona cirugías robóticas a control remoto la nanotecnología los tratamientos con células madre el uso de dispositivos médicos hay unas bombas cardíacas miniatura para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca nuevas vacunas en realidad el mundo que van a ver nuestros hijos es un mundo que si nosotros no soñamos cuando teníamos 15 años ver lo que estamos viendo ahora menos lo vamos a soñar lo que van a ver ellos sin embargo decía Einstein que cada día sabemos más y entendemos menos muchas gracias 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 gracias